¿Cuántas veces tengo que decirte? No solo se necesita la firma de mi padre, ¿entiende? La mía también, él se encargará de Ankara y yo de Estambul. Ven aquí, campeón. Te quiero mucho, hijo. Hijo, papá está trabajando, no lo molestes. Ven. Espérenme en el auto. Vamos a esperarlo en el auto. Vamos. Vamos a esperarlo en el auto. Vamos, querido, por favor. ¿Qué es lo que se llama? Usallín, querido, tu abuela te ama tanto. Mamá, deja de llamarlo Usallín, se llama Can y lo sabes bien. Can, Ash. Le quiero decir Usallín y qué. ¿Que no le gusta a su papá, acaso? No, mamá, Koray no dice nada de eso. Bueno, vámonos ya. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas. Hola, ¿cómo estás, amiguito? Vienes a amenazar mi trabajo, ¿verdad? Va a portarse bien esta vez. Se lo prometió a mamá, ¿verdad? Está listo. Ay, este es hermoso. Mamá, déjame probármelo rápido. Cuida a Can, te lo pido. No, vas a arruinar el vestido como la última vez, te ayudo. Lara, ¿puedes cuidar al bebé Can? Claro que puedo, me lo puedo comer a besos. Ay, ya me hiciste decirle, Can, cuida a mi Usallín. Ay, esto es hermoso. Sí, realmente es hermoso. ¡Sorpresa! Quería sorprenderlas a todas. ¡Hola! Eres tan lindo, eres muy guapo. Handa, espera. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Se llama Can. Y es mi hijo. Cúlzun, te esperamos en el auto. Ven, querido, ven aquí. Mamá, viene pronto. Te voy a comprar un helado. Te va a encantar. Dicen que el bebé siempre se parece al que más ama en la pareja. ¿No crees que mi hijo se parece a Coray? ¿Dices que el bebé se parece a quien ama más? Oye, ¿olvidaste que Coray no te ama? Qué mala memoria tienes. Llegaste tan rápido que no tuve tiempo de advertirte. Como sea. Sí, estoy bien. Mira, ese vestido se ve bien. ¿Por qué no le acentuamos el escote? Hande, ¿no quieres hablar? No, no quiero. Estoy bien, pero... Este no es adecuado para hoy, ¿verdad? Pues pruébatelo y ya. Mientras voy a arreglar este. Quiero verlo ya. Hande, no seas estúpida. Lo tengo que ver. Han pasado tres años. Hice todo lo posible por no verlo nunca, amiga. Aún así nos veremos en el compromiso. ¿Por qué esperar? Quiero verlo. Con su esposa e hijo también. Por eso lo voy a ver. Hande, no seas tonta, ven. Ay, esta chica otra vez. ¿Ella también viene al compromiso? Me sentí mal de volver a verla. De verdad, no quiero estar en el mismo lugar que ella, mamá. No debería ir a la reunión. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué habrías de dejar de ir, eh? ¿Por qué la dejarás ganar así? Si tuviera un leve sentido de la vergüenza, se iría. ¿Por qué vas a ser tú la que se va? De ninguna manera. ¿Quién diablos es? ¿Por qué huyes de ella, eh? Kulzum, dime por qué huyes de ella. ¿Quién diablos es? No me preguntes nada, Lara. ¿Está bien? Dime algo tan loco que olvidé. Lo que vi y lo que sentí. Quiero que se me olvide, por favor. ¿Ferihai Levent están en el hotel? No dije que lo inventaras. No lo invento. ¿Ferihai Levent? ¿Cómo es eso? Hablé con ellos hace dos días. No me dijeron nada. ¿Por qué crees? Emir. Emir no sabe nada. Espera. ¿Se están quedando aquí? Le preguntarás. Entonces, aferige al resto. Si entiendes que no le puedes decir a Emir, ¿verdad? Todavía recuerdo la vez que no me hiciste caso. Recuerda que vivo con Kansu. Y, por favor, no hagas nada que me deje sin casa. Está bien. No le voy a decir nada a Emir. Pero dime todo lo que sepas, ¿de acuerdo? No le voy a decir nada a Emir. Como le voy a decir nada a Emir. Muy bien. No le voy a decir nada a Emir. Me hagas nada a Emir. Y, por favor, no le voy a decir nada a Emir. ¡Gracias! 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 ¡Esc.Ferichà! ¿De verdad eres tú en persona, en serio? ¿Cómo llegaste aquí y solo apareciste mágicamente? ¿Qué estás haciendo aquí, Gulfidán? ¿Qué hago, pues? Yo he limpiado tu casa desde hace tres años. Como si todavía vivieras aquí. ¿Por qué? Bueno, deberías preguntarle a tu esposo. Digo, a tu exesposo. He venido los últimos tres años para limpiar la casa para él. Pero nunca ha venido ni una vez. Todo está en su lugar, como antes. Todo sigue ahí, ¿está bien? Todo, pero tú faltas, Ferija. Yo. Por Allah, dejé el trapo. Déjame ir por él. Sí. Siempre olvido todo lo que tengo que hacer. ¡Gracias! 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 Estás lleno de sorpresas. Hablamos hace dos días y no me dijiste nada. No queríamos arruinar la sorpresa. ¿Por qué vinieron? Solo silencio. ¡Qué buena respuesta! Hay una respuesta, pero todos la conocerán cuando sea tiempo. No te preocupes. Capitán, ¿sabes dónde te encuentras? Estás en donde está el club de Emir. Puede que no te haya notado aún, pero ¿cuánto crees que dure eso? ¿Por qué hacen esto? No me importa, Emir. Y nunca me ha importado, tú lo sabes. Creo que no debe importarte nada. Pero traer esa novia que tanto trabajo te costó a los brazos de su exesposo es una gran demostración de valentía. ¡Gran reunión sorpresa! Paso la mayor parte de mi tiempo volando y cuando estoy en tierra apenas tengo tiempo para respirar. Esta vida no es tan colorida. Así es. Pero trabajar es divertido. Te distrae. Hemos crecido rápido. Lo que nos ha pasado no fue exactamente lindo. Hemos crecido muy rápido. Pero estoy segura de que todavía somos unas adolescentes por dentro. Por lo que fuimos antes. Hoy vi a un pequeño niño. Un niño pequeño precioso. ¿Viste a Khan? Sí, lo vi. Lo acaricié. Lo toqué. Es lo único. Que me separa de su padre, Korai. Estaba tan hermoso corriendo hacia su padre. Cuando estaba en su regazo. Es tan adorable. Eso fue mucho más real que todo lo que pasó antes. Korai ganó algo muy valioso para su vida en ese segundo error. Pero perdió a quien más amaba. ¿Qué es el valor, Feriha? ¿De qué sirve el valor si estás solo? Es muy tarde para hablar de eso. Pero lo que hay en tu corazón no cambia. El enojo, el arrepentimiento, los corazones rotos. La vida siempre cambia, pero... Nunca cambia tu corazón. Feriha. ¿Para qué viniste? ¿Qué es lo que quieres subestimar? Entonces... Levent, Kansu... ¿Y tú son socios del hotel? Te dije, tengo mis razones. Feriha. No tienes razones. Tienes una sola razón. Quieres lastimar a Emir. Digamos que eso ya no me da miedo. Pero... ¿Por qué le harías eso? Tú lo dejaste. Tú te fuiste con Levent. Lo sé. Él escogió su vida, pero nunca pensó perderte por eso, Feriha. Tú te divorciaste sin darle oportunidad. Tienes una nueva vida. ¿Por qué quieres interferir con la suya ahora? ¿Qué es esto? ¿Es venganza? A él no le importó perderme, Hande. Él siguió con su vida. Sí. Recuerdo esa noche. Emir vio a Yavuz. En la entrada del club. Emir casi se muere. Después de eso, no estabas en casa. Hasta Yavuz tenía razón sobre sus ambiciones. Como sea, no tenemos que hablar de esto. Le pregunté algo al hombre que amaba. Y él eligió. Y si se comprometió, entonces mi respuesta fue la correcta. Tú fuiste la que huyó con Levent, Feriha. Tú vives con Levent. Emir lo sabe. No creo que se merezca todo lo que ha pasado. Aunque tú no estuviste aquí. Yo estuve con mi amigo y lo vi morir lentamente. Fue algo difícil de ver. Tu amigo sigue viviendo. Está vivo en ese mundo donde la fiesta es interminable. Estás enojada con él por su compromiso. Estás con Levent pero sigues pensando en Emir. Lo único es que Emir es tan fuerte como tú ahora. Emir no es el mismo de antes. Sí. Tal vez eso solo demuestra como... Él sigue contigo como tú sigues con él. Aun con la gente con la que están. Bienvenida. ¿Fue agradable, Brejante? La extrañé mucho. Había tanto de qué hablar. Te ves molesta. No es eso. Casi no he dormido. Voy a dormir. Mañana será un día largo. Que descanses. Buenas noches. Buenas noches. Ruas noches. Buenas noches. ¿Recuerdas que veníamos mucho, Emir? ¿Cuándo fue la última vez? Fue cuando tu papá se enojó contigo No podías irte No me acuerdo, fue hace tanto tiempo El tiempo Es una noción irritante Si recuerdas o no recuerdas Aún así te golpea con lo sucedido Y ese golpe te tira al suelo, ¿entiendes? Estás molesto por algo Te estás dejando ir Solo sé dejarme ir, Emir Por lo menos No me engaño como tú Fingiendo que estoy bien ¿Un hombre que ha sido engañado tanto Tiene que esforzarse para engañarse a sí mismo? Suficiente de esto Te vas a comprometer mañana ¿Cuándo es la boda? ¿En una semana? ¿O dentro de diez días? Te vas a arrepentir si esperan demasiado, Emir ¿No crees? Te estás casando para engañarte a ti mismo Le llamo a esto seguir con mi vida ¿Vida? Entonces a esto le llamas vida Gracias Antes hablábamos cuando bebíamos Bueno, tienes razón Que queda por hablar Han de esta aquí Para el compromiso ¿Qué? ¿Viste a Han de? ¿Cómo está? Ella está igual Es Han de Han de Siempre es Han de Ella no cambia No es como el Koray Que ya no es Koray Arrepentimiento A veces una decisión Cambia toda la vida, ¿no? ¿Crees que tengo una vida? ¿La tengo? ¿Qué acaso crees que tengo algo Después de Han de? Bueno, estás vivo Sí, lo estamos ¿En serio piensas que esto es vida? Bueno, por lo menos tengo un hijo Aunque por error ¿Qué tienes tú? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho en tres años, Emir? Koray, no hagas esto ahora ¿Por qué? ¿Por qué no puedes contestarme? Estás pensando en eso Aunque yo no lo mencione Puedes huir de esto ¿No? Puedes esconder la verdad Dentro del Knight Huyes de ese Huyes de mí Estoy bien con eso Pero puedes huir de ti, Emir No presiones Basta No puedes huir de Feriha Está dentro de ti, Emir Así como Han de Sigue estando dentro de mí Feriha está dentro de ti Y siempre estarán ahí Hasta el día de nuestra muerte, Emir Aunque no creas Ya no es así Lo que ves a mi alrededor Es lo que es real para mí ahora Bueno, ódiala Odia a Feriha Por dejarte huyó con el evento Así como Han de me odia Deberías odiar a Feriha Ya ni siquiera la odio, ¿sabes? No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¿Está aquí? ¿Su hija está aquí?